¿Qué? No le he quitado el tiempo. Es que no... Mira lo que no está quitado. ¿Qué? Tiene que parar sus palabras, ¿ves? A ver... ¿Alguna inmolición de juegos eliminados con sus posibles? A ver, esa es. Yo ya estoy en directo. Bien. El TV va a llegar a 200 seguidores. Bueno. Sí, yo. Año. Hombre, a que te haga daño, soy seguro. Esperaba, esperaba, esperaba yo hacerlo antes de acabar el mes. Eso tengo puesto yo el... A ver... ¿El drifting lo has hecho ya? No. ¿Dipcoins encontramos un de esos? Ya, pero ¿dónde encontramos un de esos? ¿Dónde está el truco? No, no, no... A ver... Ya se ha visto... Yo voy a caer aquí, a ver. ¿Qué es lo marco aquí? Aquí yo creo que hay un... Aquí hay Un tío empadado, ¿no? Está en la oscuridad Ven aquí que nos duchamos Toma, te doy un Toma, te doy un mucho pequeño Vamos a poner ¿Dónde está? Arriba Tengo uno de los buenos Trabajo Trabajo Toma, te doy un poco Toma, te doy un poco Ahora se encontraba Creo que acabo algo de las torturas Aquí nos pone A 23 horas No, esto es Queda todo el día Pues por ellos Pues por ellos, ¿eh? Sí, sí, sí Déjame rematarle Déjame rematarle Déjame rematarle si le dejas cuatro patas déjame ver que ya le remato yo no, no le des, no le des escóndete no le des joder si no le acabo nunca ahí por ahí son muchas pequeñas revistas mira aquí tienes para ensomarte en coco yo tengo que recoger munición jugadores ya llegan 200 o no joder, cuatro muertos bueno, menos que yo les he tocado a uno, a todos no a dos por lo menos he tocado ahora me lo has matado tú a ver dónde puede haber un drifting de esos aquí, ahí ya verás no le podrá, no le venderá alguno no, eso no se venderá, no hiperfusil un maletín y tiros ¿está disparando? sí espera que voy a por él allí ahí el tierra firme me da igual a estos tiene un zoomado grande ahí ¿y dónde está el otro que ha estado por aquí disparando? no le he visto más gente mala ¿quién es el zoomado grande? no está matando aquí, ¿eh? ¿dónde? estoy yo en la casa espera, voy a sacar ya ¿te has encontrado? sí ¿te hace falta zumo? no ¿te hace un killer? no en la casa no 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 usted no el coche se vio por ahí es por acabarlo mira, mira, mira dos, pues saltando cógete el coche solo dos ah, es que hay que hacer trucos si, pues yo no estoy ahí, o sea que saltar, acelerar, mayúsculas voy a tirarme desde aquí arriba no te haces daño, ¿no? de caída, ¿no? joder ¿cómo se hace esto? los dos primeros si que les he hecho así chupados joder, me acabo de tirar de la montaña ya te ha dado varios segundos a ver a ver cuatro, ah, hay que hacer volteretas ¿dónde estás? no te digo este que me está disparando a ver, perdón, ¿dónde voy a dejar el patinete? si, es que se me ha perdido el patinete espera, que te encuentro por aquí si si lo que si 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 que a mirar donde está el bot a ver bueno, si es que no le queda batería a esto como es, como es si, pone que se le acaba la batería y ya no anda jajajaja que me queda aquí yo en mitad de 8 8 hecho de ya, pero tú tienes el suyo 2 porque a los dos míos tú no los has tocado o sea, yo he tocado alguno de los tuyos a los 8 no o sea, tú que tienes magistral si, ahora acabo de contratar ahora que te vas a contratar voy a llevar esto por si acaso ¿dónde está? ¿dónde está? este no sé quién ha tocado si tú has reto la mía no, hay dos, eh 7-5, mucha viuda, eh, Antonio qué nervios recarga voy a coger esta para que no déjame aquí voy a coger esta para que no déjame aquí estar sin recargar bueno no sería bueno ir hacia él, eh acaban de soltar creo que lleva 3 porque he visto el del tigre voy a rodear un poco que parece que van hacia allá yo voy a meterme dentro primero quedan 35 segundos mira, acaba de morir uno o dos 4-2 4-2 entonces, acabo la cinta y ahí el medallón con 2 sí, ya, bueno, ahora le cogerán sí, coger, sí, le cogerán ves que son rogoimers no, no le van a coger se ha quedado ahí en toda agua y se están mojando, eh voy a ir hacia ellos yo bueno, no le van a coger bueno, a ver se van a morir en la torre ¡toma! pues ha sido aquí mismo qué putada qué putada, joder volvemos a la sala os lo he dicho con lo que quieras, eh yo a mí no me lo han dado, eh pues no me lo han dado y se va a alguno podemos haber sobado un poco a estos no sé qué es lo que va a haber hecho espera que ya estoy entrando repetición repetición, ¿no? sí, hay que dedicar esta partida a a vale entre 18 y alguno más entonces ¿qué hacemos repetición o no? sí, y ahora te pido a Antonio que pues voy a volver a la sala venga sí, pues yo ya le he mangado yo he vuelto para atrás he soltado la corona ¿a que sí? sí, he visto el tío de Starla yo digo yo yo no sé si la tengo o no la tengo a mí yo creo que sí que tengo corona, eh sí que tenemos corona no sé sí no lo sé bueno, vamos a hacer la repetición la tuya sí vamos a ver aquí en esta nos han quitado la corona pues sale como partida hecha cuando entras a la sala ya te la como que empezaras a ver lo importante es los últimos, ¿no? y seguimos sin sonido no sé por qué no me da sonido aquí quiero matar tú a este último yo mataba a estos dos y he encontrado y he encontrado en contra de chip y buggy no sé y luego cuando quedamos seis cuatro aquí aquí no son los que mueren primero es que hay una corona es que hay una corona y a la derecha hay un escudo sin coger y aquí se les acercan dos a por estos se les acercan toda hostia no sé cómo cómo vienen uno fuera y el otro fuera sí, pero es que son estos los que bueno y ahora estos dos están ahí e intentan coger pero ¿por qué no se van ya? este sí es este sí se intenta ir el que ha vestido no sé qué pero claro le quedan la de vida y el otro y el otro ahí guau vaya par de inútiles con dos no con tres mira el ves abajo en el creo que lleva tres sí 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 pues he visto venga madre mía qué cruz que no es mojéis que encima es que estaban dentro y no hay por ellos no sé pero que estamos fuera y muy dañina me pone ahora que estás en fornit como estuvo en Pucela ¿no? ¿no?